¡Hola! ¿Qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. Esta semana vamos a contar en la sección de cine con dos actores. Primero, Rubén Ochandiano, que está ahora de estreno con la película Lobo Feroz, y también con el actor Alfonso Lara. En la parte de libros contaremos con el periodista y también presentador de televisión Víctor García Rayo, en música tendremos a Íñigo Merino, y teatro vamos a contar con la programación del Teatro Tábora y de la Fundición, y con una directora y una protagonista que ven a hablarnos de esa obra que la semana que viene estrenarán en el Teatro Tábora. Como siempre puedes escuchar tanto este como programas anteriores en nuestro canal de YouTube, y seguirnos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Y sin más esperas, aquí comienza el programa número 43 de la cultura y sus locuras. Y comenzamos el programa de esta semana y lo hacemos de la mejor manera posible, con un actor que está en boca de todos por ese estreno reciente de la semana pasada de el viernes 27 de la película Lobo Feroz, que tanto está dando que hablar y tanto va a dar que hablar porque esto solamente ha hecho nada más que empezar. Él es Rubén Ochandiano. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantado de darte la bienvenida aquí a la cultura y sus locuras. Rubén, para nosotros es un placer contar contigo. Encantado yo de acompañaros. Pues nada, aquí vamos a hablar en primer lugar de ese estreno reciente, como decía, ese viernes 27, el viernes pasado, la película Lobo Feroz, en la que participas con Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez, Fernando Tejero, Antonio Dechen, José Chávez, un elenco de lujo. Cuéntanos un poco acerca de la peli para esos oyentes que aún no la hayan visto y sobre todo de tu personaje, de Elías. Es una película de la que es muy complicado hablar sin hacer spoiler y es fundamental. Aunque ya llevemos una semana en cines, yo a todo el mundo le pido que, por supuesto, vaya a verla, que la comparta en las redes sociales, pero que no cuente en el final. La peli es una partida de cluedo que tiene que jugar el espectador para averiguar si mi personaje es o no es el culpable, es el principal sospechoso, pero tiene que adivinar, averiguar si es o no es el culpable, de una serie de desapariciones y asesinatos que están sucediendo en un pueblo, en una pequeña ciudad de Andalucía. Es un thriller que parte como, arranca como un thriller, digamos, de corte clásico, esto que te digo, una serie de niñas que están apareciendo decapitadas. Y un policía, que es Javier Gutiérrez, y la madre de una de esas niñas, que es Adriana, tienen como principal sospechoso al profesor de música, que es mi personaje, que es Elías, y tratan de hacerle confesar de manera poco ortodoxa, por así decirlo. Hasta aquí te voy a contar. Bueno, Rubén, tu papel, por lo que he podido ver, sin hacer ningún spoiler, es un personaje turbio, pero es verdad que se te reconoce en tu carrera por personajes así, personajes muy complejos, personajes muy turbios, muy misteriosos. ¿Tú crees que cuando vas a un casting a ti te pasa que te influye más lo que uno aparenta que lo que uno es por dentro realmente? La verdad es que yo hago muy pocos castings, porque cuando ya la industria tiene una imagen de ti, te llama casi siempre para jugar un personaje en el cual encajas, en función a la idea que tienen de ti. Pero es verdad también que yo no sé si el personaje es turbio, creo que en esta película turbios son todos, pero sí es verdad que a mí como actor me suelen ofrecer personajes con estados mentales complejos, al límite, cuestionables, y también es cierto que eso como actor es una fiesta, es un regalo, la verdad, yo me los disfruto mucho. Y bueno, hablando un poco de esos inicios, tuviste muchas intervenciones en serie, pero a los 18 años tu primer papel fijo, por decirlo de alguna manera, fue en la serie A Salir de Clase. ¿Qué queda a día de hoy en los personajes que estás haciendo actualmente de ese Marco Jiménez que encarnaste? Bueno, no, en los personajes que estoy haciendo trato de que cada uno sea quien es, trato de respetar el personaje que es cada uno e intento que ninguno tenga nada que ver con el otro. Lo que tienen todos, de alguna manera, es que la semilla que les da vida, pues soy yo. Y a pesar de que yo trate de potenciar para cada uno de ellos una de mis realidades, pues de Marcos Jiménez a día de hoy en todo caso queda algo en mí. Desde luego en los personajes que interpreto a día de hoy no. Y bueno, posterior a esta serie, terminas al salir de clase y dices, hasta aquí dejo la serie y das el salto al cine, hasta ahora y con esta trayectoria bastante envidiable. No sé si volvieras ahora mismo, tal como estás ahora, si volvieras atrás, ¿dejarías también en ese momento la serie y te hubieras embarcado de nuevo en el cine o darías marcha atrás? Bueno, cada uno toma las decisiones que toma en el momento que vive con las herramientas que tiene. Yo en ese momento dejé la serie con mucho arrojo e inconsciencia y con muy poco miedo y estoy muy contento de haberlo hecho, la verdad. Fue una experiencia estupenda hacer la serie, pero después he transitado un camino que no cambiaría. Yo estoy muy satisfecho y muy orgulloso de mi trayectoria, de mi carrera y también de mis errores, quiero decir. Es verdad que cuando uno dice, no, no me arrepiento de nada, pues no, yo me arrepiento de algunas cosas, pero a día de hoy es verdad que de aquellas de las que me arrepiento he conseguido amigarme o perdonármelas y no es el caso. O sea, el abandonar al salir de clase fue una decisión que en ese momento estuvo muy bien y que me ha permitido recorrer un camino, insisto, que no cambiaría. Un camino que, marcado por muchos buenos momentos, pero sobre todo por esa nominación que tuviste a Los Goyas como mejor acto revelación, haciendo estas películas, es decir, cuando tú estabas, y ahora ya que se ha estrenado también, pero cuando tú estabas haciendo esta película, viendo también, digamos, las grandes críticas que estás recibiendo, que me imagino también que en la grabación os daríais cuenta de que esta película iba a pegar fuerte, ¿Sueña uno con probar suerte de nuevo en Los Goyas? Bueno, es que ahí no es probar suerte, ahí es que la de la profesión, que tus compañeros decidan que quieren destacar tu trabajo ese año. Claro, sí, uno siempre, que la industria decida nominarte, o por lo menos en mi caso yo creo que se recibe como un abrazo, como un gesto de validación, como una prueba de que los compañeros o la industria te abrazan con calor. A mí que no me han vuelto a nominar, pues durante mucho tiempo es verdad que ha sido algo que me hacía culpa, que deseaba sentir esa validación por mis compañeros, y he tenido que aprender a no esperarla, la verdad, así que bueno, está todo bien como está. Yo creo que para 2024 creo yo que va a haber novedades por tu parte, porque yo creo que va a haber sorpresa, bueno, sorpresa, va a haber noticia, porque sorpresa no va a ser por lo menos para mí. Y bueno, aparte de la faceta de actor también, tienes las de director, y me he enterado por ahí que tienes algunos proyectos para este año, ¿no? Sí, es verdad, sí, 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 es una, como dices, una faceta que no siempre puedo, de la que no siempre me puedo ocupar tanto como quisiera, porque bueno, pues cuando llevan seguidos varios proyectos como actor tan atractivos como he tenido últimamente la suerte de acoger, pues uno no quiere perdérselos, la verdad, pero tuve la suerte en 2021 de poder encontrar hueco para dirigir un espectáculo en los teatros del canal llamado El alivio, La crueldad de los muertos, que afortunadamente pues fue un éxito de crítica y de público, y ahí seguimos con intención de la temporada 23-24 volver a dirigir teatro, y no solo en teatro, así que no puedo contarte nada más, pero con muchas ganas de poder hacerlo. Y aprovechando que me dicen los del teatro, otro de tus amores, ese teatro, tú crees, y te lanzo la pregunta directa, Rubén, ¿un actor que no haga teatro es un actor incompleto? No, en absoluto. Me parece que hacer teatro y hacer audiovisual son casi profesiones distintas, son casi sitios distintos, y que uno puede ser un virtuoso en uno de ellos y no tanto en otro de los medios. A mí siempre he sentido que tenía una relación bastante fluida con la cámara, y en cambio tener una relación igual de fluida con el escenario me ha costado mucho tiempo entrenarlo y aprenderlo. Como actor, quiero decir, porque luego de dirigir creo que es efectivamente otro oficio, pero no creo que un actor necesite la validación del escenario para ser un actor completo. Y volviendo a tu faceta de director, me imagino también que aprendiste de los mejores, porque has trabajado con Pedro Almodóvar, Steven Soderbergh, Antonio Mercero, Alejandro González, ¿qué es lo más importante que has aprendido de todos ellos? Y por supuesto, ¿qué es lo que llevas a rajatabla cuando diriges una película o una obra? Lo que he aprendido de ellos como actor o como director. Como director. Pues he aprendido a tratar al actor como material sensible y delicado. En algunos casos lo he aprendido porque me he sentido tratado de esa manera y en otros precisamente por todo lo contrario. Pero sí, creo que al actor hay que darle, sobre todo, confianza en sí mismo para permitirle brillar y volar. Tratarle con delicadeza, con cuidado, escucharle, darle un espacio creativo, ser muy cuidadoso a la hora de hacer el casting para que el actor se sienta adecuado para el personaje que tiene que encarnar y sí, saber equilibrar esta especie de relación casi paternofilial que se crea entre darle alas y protegerle. Pues me ha gustado lo que has dicho. Me ha encantado tu respuesta a eso de darle al actor su lugar. Yo hago teatro, yo estoy en varias compañías de teatro y es verdad que muchas veces se echa en falta eso, que al actor se le dé su lugar, se le dé ese lugar de opinión o se le dé también la posibilidad de crear personas a su manera. Es verdad. Pues vamos a hacer un repaso porque hemos dicho actor, director, también guionista, escritor también. ¿Qué te falta por hacer o qué te gustaría hacer y que no hayas hecho aún, Rubén? Tantas cosas. Yo, si no estoy en contacto con lo creativo, me pongo insoportable, me pongo mustio y me pocho. Necesito, necesito, es lo único de lo que no puedo prescindir y quiero seguir, quiero decir, es que soy muy joven, quiero seguir actuando, dirigiendo, escribiendo y hay tantas cosas que quiero hacer. Quiero dirigir teatro, quiero dirigir cine, quiero hacer un musical como actor, quiero seguir encarando personajes grandes y llenos de aristas, quiero hacer de todo. Pues Rubén, para mí ha sido un auténtico placer contar este ratito contigo. Recuerda a todos los oyentes esa película, Lobo Feroz, que la disfruten, que vayan a consumir también al cine esta película y, por supuesto, desearte muchísimo éxito, que todos esos proyectos de 2023 se hagan todo adelante y darte un abrazo muy fuerte, Rubén. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por todo, efectivamente, viernes 27, Lobo Feroz y a partir de este viernes 3, que siga la gente yendo al cine y a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un saludo. Un abrazo, chao. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y llegamos de esta manera a la sección de libros y, bueno, hoy para hablar de libros, no solamente vamos a hablar de libros, sino también de periodismo y de mucho más porque tengo el placer de dar la bienvenida aquí al podcast de la cultura y sus locuras a un periodista muy reconocido y también, tanto aquí en Sevilla como también fuera. Él es Víctor García Rayo. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero. ¿Qué hay? Pues muy bien. Encantado de recibirte aquí en el podcast. Y, por supuesto, antes que nada, bienvenido, Víctor, a la cultura y sus locuras. Gracias. Yo estaba, como sabe, encantado y deseando compartir un trocito de este hogar, de este rincón para los libros, la lectura, la cultura, en general el arte, el cine, el teatro. Yo estoy encantado porque es un espacio para mí fundamental. Así es que aquí me tienes. Pues muchísimas gracias. Bueno, como comentaba Víctor García Rayo, no necesitas presentación, pero bueno, periodista, escritor de aquí de Sevilla. Y vienes a hablarnos de eso, de tu primera novela, no tu primer libro, pero sí tu primera novela, la cual ha tenido una acogida tremenda, una crítica, pues, brutal, bastante buena, todos los comentarios que se pueden leer por redes sociales, y que se llama El día que habló el agua. Lo primero, Víctor, que me gustaría que nos contara a ti, a mí, a los oyentes, qué vamos a poder leer y qué nos puedes desgranar de esa novela. Mira, en la historia de Sevilla a principios del siglo XX, 1905, la situación política, social, es convulsa, económica, delicada, difícil, y hay dos inspectores de policía a los que le encargan que arranque la investigación de un crimen que tiene lugar dentro de la catedral. Aparece asesinado, cosido, apuñalada, el deán de la catedral, y lo encuentra el organista, por cierto, y ahí empieza la aventura de dos personas que son compañeros de trabajo, que tienen que localizar al asesino o a los asesinos. Cuando empieza la historia, que es a morir más personas, entra en acción el arzobispo, un periodista del Correa de Andalucía, periódico que había fundado el propio arzobispo, total que eso va cogiendo velocidad, y es una historia, Alejandro, de personas, de amores, de crímenes, de pasión, de sangre, de ciudad, y tampoco quiero develarte mucho más, porque entiendo que habrá oyentes de este podcast que igual no quieran saber mucho más, ¿no? Hay amor, hay sangre, hay, en fin, hay temores, hay certeza. Yo creo que la grande pregunta del ser humano, ¿no? La vida está ahí en esa novela, al menos eso he intentado, y estoy contento. A ver. Y, Víctor, hablábamos del éxito de la novela, de esas grandes críticas que está teniendo. Yo imagino, y supongo, que tras leer todas estas opiniones, también esas críticas que estás recibiendo, y tras uno de tus últimos tuits que decía, y si quedan cosas por contar, yo imagino que o ya la tienes en mente, o te vas a embarcar próximamente en esa segunda parte, ¿no? Claro. Mira, te confesaré, la editorial está muy contenta. Yo también, y mi corazón también. Bien. Entonces, como es verdad que el final del día que habló el agua da lugar a muchas interpretaciones, y después de haberlos parido y creado, pues creo que tengo compromiso con alguno de los protagonistas, pues sí, sigo, Alejandro, sigo. Sigo, no sé si va a ser una segunda parte de la misma obra o es otra obra nueva, no sé, tengo que dirimir eso. Pero es verdad que ya estoy metido en el siguiente aspecto y tengo que seguir, tengo que seguir. Me lo pide el alma, el cuerpo, la mente, y los protagonistas, que son como hijos míos, me lo piden también. Y ahí ando escribiendo. Yo no paro de leer y escribir. Le dedico toda mi vida a eso. Bueno, y también te lo pedirá ese amor que tienes por la literatura. Reconoces, según he leído en una entrevista, que tienes una librería con más de 4.000 volúmenes, que se dice pronto. ¿Un escritor como tú, en este caso tú, Víctor, lees lo mismo que escribes o lees otro tipo de novela? No tiene nada que ver. Fíjate, yo soy lector desde muy pequeñito. Es verdad que tengo, gracias a Dios, una biblioteca. Tampoco pido otra cosa, ¿eh? O sea, a mí, mi familia, mira, los reyes magos, por ejemplo, han caído cuarenta y tantos libros, cincuenta. Pero no pido otra cosa. Yo no quiero ropa, no quiero regalo, no quiero objeto. Yo quiero libro, nada más libro, libro, pero de siempre, ¿no? Y quien me conoce y quien me quiere lo sabe. Por eso cuento con una... Tampoco entiendo que se pueda escribir sin leer. Me parece tan osado. No sé. No, no, no. Yo, mira, ahora estoy releyendo a Delibes, que es uno de los autores de Cabecera, ¿no? Estoy releyendo La sombra del Cipreje Alargada. Cualquier cosa que tú me digas de Delibes, cualquiera, ¿eh? El Camino, Los Santos Inocentes, la que tú quieras, ¿no? Me vuelve loco. Delibes me vuelve loco. Me ha pasado toda la vida. Lo estoy releyendo, pero de repente paro y me pongo con Lo Último de Pérez Reverte, o me pongo con Teatro del Medievo, o me pongo con La Poesía. O sea, no, no, no. No está vinculado. Yo, la idea de la novela me surge, me viene a la cabeza, me viene... Me pongo a trabajar en ella y me sale. Y me sale no necesariamente porque esté leyendo nada de eso. No, no tiene por qué. Lo mismo puedo estar con Alejandro Dumas que con Calderón de la Barca, que da igual. Una cosa nos lleva a la otra. Yo creo que escribir, fíjate, al final, Alejandro, es una respuesta del intelecto y del pecho del corazón. Una inquietud que tienes ahí de lo que has leído, de lo que has vivido. Es muy importante. A mí me han preguntado, oye, usted, la primera novela con más de 50 años de vida, ¿cómo tarda usted tanto? Y yo siempre digo igual. A mí me impacta mucho ver a un chaval con 20 y tantos que escriba una novela así. Yo creo que para escribir hay que vivir. Hay que vivir. La literatura va de eso. La literatura son otras vidas, otras experiencias. Y si tú no has pasado por algo así, me parece tan, no sé, tan arriesgado escribir. Luego están los genios, que con 30 años te escriben una novela maravillosa. Claro que sí. Pero no, a tu pregunta, Alejandro, yo no... No tiene que ver lo que escribo con lo que leo. Claro que no. Bueno, y aparte de amante de la literatura, Víctor, eres amante y apasionado todos los que te seguimos de tu ciudad, de Sevilla. Este año vas a darle el pregón de Semana Santa en Huelva. Y ahora me voy a retraer a un comentario que has dicho antes de lo que le pides a los Reyes Magos. Aparte de esos libros, ¿le pides a los Reyes Magos y sueñas con que te traigan que pregones un día a la Semana Grande de aquí de Sevilla? Para nada. Fíjate que me lo preguntan y siempre respondo lo mismo, pero me lo vuelven a preguntar. Yo entiendo que suena raro, pero no tengo ninguna apetencia por dar el pregón de la Semana Santa de Sevilla. En este momento de mi vida, no. Y si me lo pidieran, diría que no, no quiero. No quiero porque ahora mismo lo interpreto como algo que me va a hacer sufrir a mí y a los míos, que va a suponer un compromiso muy grande en lo personal, en lo laboral, que me afecta a mí, le afecta a mi equipo y le afecta a mi programa y a la marca. Yo no quiero esa presión. Yo a Sevilla no quiero sufrirla. Yo quiero quererla, besarla, acariciarla, pero no, no la quiero llorar más. No quiero tener esa inquietud y sufrir. Pero ¿qué más pregón de Sevilla queréis si llevo 30 años diciéndole toda la Semana en voz alta lo que siento por ella? Por ella y por su Semana Santa. ¿Tú acaso crees que a mí se me va a ocurrir algo distinto? ¿O tengo yo necesidad de...? Que no, que ya le he dicho, y se lo digo toda la Semana Santa, cuánto la quiero, dónde la veo, cómo la siento, qué me parece. Ya le he dado muchos pregones. Mi pregón de Sevilla está escrito. No quiero ir al teatro a sufrir. No quiero. Entonces, a otras provincias, le he dicho últimamente que sí, aunque cada año le digo más que no a más pregones, como es evidente, ya solo hago uno al año, como mucho, y los voy a dejar, los voy a dejar definitivamente. Es un compromiso alto. Es algo que al final te compromete a tanto. Y hay personas que están deseando hacerlo. Yo prefiero que no. No sé si te estoy dando a ti un disgusto o no con esto. O a algunas personas que nos escuchen, pero que yo no quiero dar el pregón de Sevilla, Alejandro, que no quiero. A mí personalmente me gustaría que algún día lo diera. Oye, esa esperanza queda ahí. Para todos los que te seguimos y seguimos tu programa, a mí me gustaría escucharte un día porque tiene que ser un pregón inolvidable si lo das. Pues no será porque no me has escuchado de Semana Santa de Sevilla. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, hombre, en un pregón es distinto, es distinto. Te escucho en el programa y demás y es verdad que te embelezas como hablas. Pero, oye, esa cosita de verte en un pregón tiene también que quedar ahí. Bueno, yo te lo agradezco. Pero que siento decirte que no me apetece, no quiero. Y no quiero sufrir. Y luego ser víctima de francotiradores, de comentarios. Que no, que no me merece la pena. Que no, que llevo toda la vida entregada a ella. No le puedo dar más de lo que ya le he dado. Y no quiero. Y las personas que me quieren no me quieren ver sufrir con ese compromiso. Y todos los meses encerrado escribiendo eso, con todas las lupas puestas sobre mí. Que no, que yo quiero vivir. Y esta mañana, un día más, cuando venía al centro a la tele y voy viendo yo a Sevilla, le voy diciendo cosas. Yo quiero esa tranquilidad. Quiero esa felicidad. Junto a la persona amada no debes estar en tensión. Debes estar relajado para besarla, para acariciarla, para amarla. Y si te piden, al menos a mí, si te piden el pregón, voy a estar tenso. Y yo quiero ser feliz con ella, la verdad. No, no quiero el pregón. Ahí tienes razón. Bueno, hablabas de tu programa de televisión que se llama La Pasión. Aprovechando este nombre, ¿tienes alguna pasión, Víctor, que aún no hayas cumplido? ¿Alguna pasión que no hayas cumplido? Bueno, son muchas, pero muy pequeñitas. Yo soy un hombre inquieto. Por lo general, soy un hombre inquieto. Bueno, no, tengo la pasión toda la vida de dedicar, desde que me levanto hasta que me acuesta. De escribir y ya me busco yo la vida para casi, casi, casi conseguirlo. Bueno, yo recuerdo en la facultad, cuando empecé periodismo, ya hace de esto un tiempo, me puse mano de un profesor al que le dije, hombre, ¿me da usted algún, don Juan, algún consejo para...? Quiero ser buen periodista. Y me dijo el hombre, mira, lee mucho y escribe mucho. Y claro, yo lo miré y digo, en valientes comentarios, digo, bueno ya, pero démosle un consejo. Y dice, no, no, si quieres ser periodista, tú te vas a dedicar a leer y a escribir toda tu vida. Empieza a hacerlo ya. Oye, no sabes el pedazo de consejo que me dio don Juan, que a mí me parecía absurdo. Y fíjate que es lo que después me ha servido para ser periodista, para ser escritor y para ser persona. Yo si tengo una pasión en la vida son los míos, mi familia, a la que adoro. Y la literatura, y las letras, y la cultura. Y no, 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 no. Tengo pequeñas cosas, ¿no? Aquel viaje, aquella visita, esas cosillas sí. Pero has utilizado la palabra pasión. Yo mis grandes pasiones las tengo ahora mismo colmadas. Y bueno, después de ganar premios de los reconocimientos que has tenido, que hablabas de periodista, esta labor periodística que tú, como digo, ejerces y que tan reconocida está, ¿cuál crees tú que es el culmen para decir he llegado a la cima como periodista? Mira, yo no sé cuál es la cima. Cada uno debe tener, entiendo yo, Alejandro, su nivel de cima a una altura determinada. A mí, un chaval firmando ejemplares del día que habló el agua, en la botica de los lectores, en el barrio de los remedios de Sevilla, se me acercó un chaval de Córdoba y me dijo, mire, yo, maestro tal, me hablaba con un respeto tan hermoso, el libro tal, me lo dedica, claro, se lo dediqué, es que yo estoy estudiando periodismo, va, perfecto. Pues tal, le firmé el libro y me dijo, mirándome a los ojos, me dijo, es que yo quería decirle que yo soy periodista gracias a usted. Y eso me conmovió de una manera, todavía me emociona decírtelo, además de que estoy haciendo la entrevista con mucho frío, que estoy helado, me conmovió. Pero, ya está, pues si eso, tú me permites, para mí es una cima. O sea, que haya un chaval, una persona, pues que viendo mi trabajo o viendo mi manera de desarrollarlo, se haya animado a dar ese paso y me diga, yo quiero hacer eso, pues caramba, que más le puedes pedir a la vida, ¿no? Como periodista me estás preguntando, no, no quiero más premio que ese, porque tampoco creo que haya un premio más grande que ese, ¿no? O estas personas que comprando el pan me dicen, llevo toda la vida escuchándolo a usted, es que esas cosas son tan, es un premio tan bonito, ¿no? ¿verdad? Pues sí, la verdad que recibir ese tipo de comentarios tiene que ser, pues eso, el premio y el reconocimiento a una carrera que, como decía, periodista, presentador en televisión, tiene incluso tu canal de YouTube, que lo digo a todos los oyentes, porque merece muchísimo la pena con esas recomendaciones de lectura, que se llama Leer es Vivir, y también, pues, lector, escritor. ¿Has pensado en algún momento, Víctor, embarcarte, dar un salto y decir, voy a sacar un podcast? Me lo dicen, fíjate Alejandro, me lo dicen mis amigos. ¡Anímate, anímate! Yo soy, por lo general, como habrás visto en mi canal de YouTube, torpón para estas cosas. Le pongo mucho empeño, ¿eh? O sea, yo soy de las personas que nos aburre por torpe y me pongo, me pongo, me pongo hasta que saco, ¿no? Pero es verdad que no soy especialmente habilidoso y entonces me da un poquito, de verdad, de corazón te lo digo, de temor a que no me salga bien, a que necesite mucha ayuda. Pero sí, a veces lo he pensado y no lo descarto, claro que sí, en cuanto pueda. También es verdad que dedico mucho tiempo a leer, leo de una manera de verdad brutal y a escribir, aparte de mis compromisos, claro, profesionales, que son muchos, con lo cual tengo poquillo tiempo. El canal de YouTube habrá visto que está muy corto, muy justo, yo creo que lo más bonito, lo mejor que tiene mi canal de YouTube es el nombre, ese me encanta. Pero luego lo demás, se ve que le dedico poco y, bueno, me grabo como puedo, pero lo hago con mucho cariño. Ese canal me te agradezco mucho de los nombres, porque lo hago con un cariño de verdad grande. Es que la verdad, yo que te sigo en Twitter y lo vi, que lo pusiste en su momento, y yo lo sigo. A mí me gustan muchísimo las recomendaciones, cómo desgranas el libro, cómo lo vendes, porque al final es verdad que es que te lo vendes, porque lo escuchas y dices tú, oye, después a lo mejor no me gusta, pero es que lo vendes de una manera y lo desgranas de una manera que, oye, apetece mucho. Y sobre todo el nombre, leer es vivir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A que sí, yo creo que es lo mejor del canal, el nombre. A mí me encanta, porque lo siento y lo creo así. Leer te da la posibilidad de vivir tantas vidas, de sentir tantas cosas distintas, de hacer tantos viajes. Fíjate que yo pienso que la vida es un viaje. La vida es un viaje y la lectura es un viaje. Y el amor y la existencia, todo es un viaje. Y yo no entiendo la vida sin viajar. Y claro, para hacer viajes tienes que estar vivo, está todo conectado. Yo creo que leer es vivir, sin duda. Pues, Víctor, antes de despedirte, y voy a aprovechar unas cosas que has dicho, te voy a lanzar la última pregunta, que esta sí es común a todos los invitados que pasan por aquí, por el podcast. Si en este viaje que tú comentas, en este viaje de la vida, te cruzas con alguien, vamos a ponerle un genio de la lámpara, y te dice que durante un día puedes elegir ser alguien, o ser algo. ¿A ti qué te gustaría ser durante ese día solamente? Ay, fíjate, a mí no me gustaría traicionar a mis padres. Me gustaría ser yo. No es justo, no es justo por los demás. He estado tentadísimo de decirte, el secretario de Alejandro Dumas, estar cerca de Alejandro Dumas y verle escribir, ¿no? el conde de Montecristo, o bueno, cualquier cosa. No, no, pero ¿sabes qué ocurre, Alejandro? Que ser otra persona, yo que soy padre, sería como traicionar a los míos. Yo me siento bien parido, y me siento querido, y querido además por mi mujer y por mis hijos. Y no sería justo sentir que quiero ser otra persona. En lo malo y en lo bueno, que sea yo lo que he sido, y ya está. No me parece, pero he estado tentadísimo. De haber estado cerquita del tintero y de los papeles de Alejandro Dumas. Estaba a punto de decírtelo. Verle, verle escribir al maestro y ver cómo es capaz de hacer esa delicia, esa maravilla, ¿no? Pero no, déjalo ahí. Que sea yo hasta siempre, para lo bueno y para lo malo, y que así me hicieron mis padres. No, no hay por qué cambiar. Pues muy bien. Pues Víctor, recuerda a todos los oyentes, bueno, que te pueden seguir en Siete Televisiones, ese programa magnífico que haces con Ana, también con Manuel Esteban, de la pasión. Por supuesto, te pueden seguir en redes sociales en Twitter, que está como Víctor García Rayo, y por supuesto, recordar también ese libro de El Día que Habló el Agua, que no se lo pierdan, porque tiene una pinta magnífica, te lo he dicho antes fuera de micro, lo tengo ahí ya terminando, que estoy uno, el siguiente ya es ese, el que me toca, así que deseando de leerlo, y por supuesto, que hablábamos, ese canal de YouTube, leer es vivir, y yo desde aquí, darte las gracias por haber estado con nosotros, para mí, que te sigo, pues ha sido un placer, pues tener este ratito y entrevistarte, para mí ha sido una auténtica gozada y una delicia, y darte las gracias de nuevo, Víctor. Gracias a ti, compañero, por el afecto, por el respeto, y por defender esas cosas que ahora no se llevan, que no están de moda, y que tienen que ver con las humanidades, con la cultura, con la relación entre las personas, con los motores de la vida, que para mí tienen que ver con eso, y que están tan en desuso, por desgracia, por apostar por las letras, por apostar por el cine, el teatro, la comunicación, y las cosas que al fin, para mí, le dan sentido a la vida, no entiendo la vida sin esas cosas, así que gracias a ti por todo, aquí me tenéis. Muchas gracias por tus palabras, Víctor, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta pronto, Alejandro. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Recuerdo ver por primera vez, las flores en primavera, el sol en ese viaje de carretera, la mariposa de un gusano de seda, y por primera vez, ganar en una carrera, hacer solito mi castilla de arena, para esconderme cuando el amor dolía. Y llegamos de esta manera a la sección de música, escuchando uno de los últimos singles, o mejor dicho, el último single, de la persona que tenemos al otro lado del teléfono, se llama Seda, este último single, y viene a presentarlo, su músico y el compositor, Íñigo Merino. Íñigo, escuchaba Íñigo Merino, músico, compositor, de Badajoz, y escuchábamos ahora en la intro, ese último single, que ha sacado hace poquitos días, llamado Seda, anteriormente, el otro single, también, una maravilla, que también lo he podido escuchar por redes sociales, contigo y sin ti, de ese nuevo disco, estos dos singles y otros más, estarán en ese nuevo disco, que vas a presentar el día 15 de abril en Madrid. Me gustaría que nos contaras un poco, qué vamos a poder escuchar, tanto en ese disco, como también en ese concierto de presentación. Pues, o sea, el nuevo disco tiene una variación conforme al primero, sobre todo a nivel de sonido. El primer disco estaba, llevado mucho más a los elementos acústicos, y a los elementos orgánicos, y en este segundo trabajo hemos intentado darle una vuelta de tuerca, y pretendiendo que, de alguna manera, el sonido se mediera un poco más la situación que atravieso a día de hoy. Son sonidos mucho más modernos, más elaborados, a nivel programación también, y nada, yo creo que ha sido una evolución lógica, una evolución sin presión de nadie, y por decisión propia, y que creo que ha dado un resultado maravilloso. Tengo muchas ganas ya de que salga el disco entero, la verdad. Bueno, como bien decías, este ya es tu segundo disco, pero, eh, he podido descubrir por ahí, leyendo un poco acerca de ti, Íñigo, que tu primera idea, cuando te mudaste a Madrid, era acabar, que lo hiciste, por cierto, la carrera de Derecho, cosa que hiciste, que estuviste compaginando con la música, y tu carrera también, y tu trabajo de, de abogado, pero, en ese momento, eh, lo terminaste, pero a día de hoy, ya no vuelves a, ya no estás ejerciendo la abogacía, ¿volverías? Ahora mismo, conociendo lo que es la música, y también cómo es vivir de la música, ¿volverías a la abogacía ahora mismo? No me costaría, eh, o sea, no se me caerían los anillos si tuviera que volver al despacho, eh, fue una época de mi vida súper feliz, o sea, el trabajo me encantaba, y no tenía nada que ver, o sea, yo me dedicaba al Derecho Concursal, que además es una rama del Derecho muy técnica, y también que engloba muchos elementos empresariales, que me resultaban súper interesantes, y, y no me costaría, la verdad, volver, que prefiero no hacerlo, por supuesto, la, la música es mucho más divertida, y me hace mucho más feliz, pero la abogacía también me hacía feliz. Pero si es verdad que, por lo que he podido descubrir de ti, desde pequeño, eh, bueno, eras una persona que, te apuntabas con, por decirlo de alguna manera, te apuntabas en todo, pero te cansabas, según tus propias palabras, muy pronto, de, te apuntaste en el clima, absolutamente, de fútbol, en el tenis, ¿temes que algún día, te llegue también ese momento, de aburrirte de la música, y la dejes? Pues, yo creo que por, por iniciativa propia, no, es decir, eh, alguna vez lo he dicho, que ha sido lo único, que no he dejado en toda mi vida, y, y creo que no podría dejarlo nunca, que, que por algún motivo, porque las cosas no funcionaran, o porque, eh, no fuera sostenible, ni viable económicamente, o, o, o cualquier, eh, circunstancia, que no fuera por decisión propia, no dejaría de dedicarme a la música, pero, pero dejar la música como tal, dejar de tocar, o dejar de escribir, o dejar de cantar, para mí, o para mis amigos, eso no, no lo haría jamás, yo, yo creo que no puedo, porque, me imagino, aunque me lo propusiera, porque también me imagino, Ñigo, que eso de empezar, porque una cosa que te gusta, eh, que también has comentado muchas veces, que compones, eh, cantas también por necesidad, porque te gusta también, pero ese momento, en el que te lo tomas como, bueno, vamos a empezar en la música, y te escribe por redes sociales, pues, Dani Martín, o Taburete, tras un vídeo que cuelgas en redes, me imagino que eso también te hizo cambiar un poco el chip, ¿no? Absolutamente, o sea, yo no, yo nunca había pensado en dedicarme a la música, jamás, o sea, siempre la había tenido como un hobby, algo ahí apartado, que se me daba, me dio bien, y tal, pero nunca, me lo había planteado como una salida profesional viable, y, y fue a raíz, pues, de estos, de estos comentarios, eh, que, acabas de mencionar, que me di cuenta de que igual tenía algo que hacer, y efectivamente así surgió un poco, Antón Carreño de Taburete, quedamos un día, a tomar una cerveza aquí en Madrid, nada, por conocernos, y nada más, nos hicimos, súper amigos, y, y decidió que, que quería grabarme un disco, y junto con Daniel Guadaño, que es el bajista de Taburete también, pues, produjeron el primer disco, y así fue un poco como, como, como anteceder toda la movida. Y, a día de hoy, no sé si el panorama musical, ¿es fácil para una persona como tú, que empieza, pues eso, sin tener, digamos, un padrino, como empieza mucha gente, o sin tener, a lo mejor, un nombre ya en la música, o algún familiar que se dedica a esto, ¿es fácil meterse en primer lugar, y luego es fácil mantenerse, y vivir de ello? No, sobre todo, sobre todo meterse, es muy complicado, y yo tuve mucha suerte, y estoy súper agradecido por ello, porque, desde el principio, Antón, o sea, fue como casi una, una, un reto personal, que su discográfica me contratara, y así fue, al final acabaron contratándome, y a día de hoy trabajo con Voltereta, que es la discográfica con la que también trabaja Taburete, y varios artistas más, pero el hecho de que una discográfica decente, te ofrezca un contrato jugoso, que no te apriete las tuercas, y que te deje funcionar como músico, y como artista, es muy complicado, entonces, simplemente el hecho de entrar en la industria musical, es difícil, y luego mantenerse absolutamente, es lo siguiente más difícil, y lo tercero, crecer. Pero bueno, es una cosa que, en la que pienso a diario, y ocupa la mayor parte de mis pensamientos negativos, pero, pero las cosas buenas que me van pasando, suplen a todos esos pensamientos, a los sentimientos negativos. Y hablando de esos pensamientos, vamos también a hablar un poco de sueños, ¿con quién sueñas cantar algún día, y dónde te gustaría cantar algún día? Pues, me encantaría hacer un, un tema con Leiva, o sea, sería como, el top uno de los artistas, con los que colaborar, además, me encantaría que fuera un tema compuesto de cero por los dos, pero bueno, ya te digo, o sea, me has preguntado por sueños, yo te las digo, y luego, ¿dónde tocar? Pues, me encantaría tocar, por supuesto, en el Wissing Center de Madrid, pero una cosa que me haría mucha, mucha ilusión, sería tocar en el, en el Teatro Romano de Mérida, ya sabes que Extremadura es mi tierra, y que tengo un, arraigo, pues no sé, muy desarrollado, y mi tierra me encanta, y, y creo que el Teatro Romano de Mérida sería como, el, el empaque maravilloso. Y bueno, ¿lo has movido? ¿Has hablado con alguien? Porque me imagino que, siendo de allí de mano, creo yo que vayas a tener mucho problema, ¿no? Bueno, es muy complicado, o sea, al final allí se organiza un festival, maravilloso, que es el Stoneham Music Festival, y que lleva artistas de muy primer nivel. Entonces, pues bueno, yo tiro así el día de mañana, yo estoy ahí en la parrilla y, y me dejan cantar algunas canciones. Pero bueno, es una cosa que tengo en la cabeza, y que, que peleo día a día, para que eso algún día ocurra. Voy a, hablar de un poco de un tema, de I Love You, que habla de esos errores cometidos, por una persona y demás. Utilizándolo un poco en el panorama musical, para llegar a triunfar, en tu caso, ¿hay que cometer muchos errores? ¿Hay que meter mucho a la pata en la música para llegar alto? Pues, la verdad es que no sé decirte. O sea, no podría darte una respuesta concreta, pero, creo que, los cometas o no los cometas, puede seguir llegando, igual, al mismo punto, que alguien que no los ha cometido. Lo que sí que creo es que te ayudan mucho a, a aprender cosas, de la industria, que cuando entras, no te dicen que suceden. Y, creo que no está mal equivocarse, simplemente hay que darse cuenta de que te has equivocado, intentar sacar la parte positiva de eso. Porque, ahora que hablas de equivocarte, no sé si lo consideras así, pero te pregunto, desde joven, tu sueño, o tu mayor ilusión en la vida, era volar, era ser piloto, te presentaste a un examen, quedaste de los primeros, pero, no llegó a esas plazas, a tu puesto, y, posteriormente, tuviste la oportunidad, pero, ya decidiste que no, te metiste con la música y demás, ya decidiste que no te ibas a presentar de nuevo. Esa ilusión, eso es, esa ilusión de volar, ¿te la da la música, te da la música, esa posibilidad, de cumplir ese sueño? Hombre, en otro sentido, no tanto, no de volar físicamente, porque, bueno, al final, o sea, mirándolo con retrospectiva, creo que, más que una ilusión, un sueño, era, un capricho, y lo veía como una vida, maravillosa, ¿no? La vida del piloto, viajando por el mundo, y tal, no pudo ser, y luego, con el tiempo, me di cuenta de que, tampoco era un, un sueño, o que no era mi vocación, que, bueno, hubiera sido un trabajo maravilloso, que hubiera desarrollado, de la mejor manera posible, pero ahora tengo otros sueños, o otras aspiraciones, en la vida, que, que creo que son, mucho más fuertes, y más, y que me pueden dar una, ¿cómo decirlo? Una sensación, más bonita, que la de, volar, a nivel físico, ¿sabes? Sí, bueno, hablando de, subir, subirte a un escenario, y que haya, 700 personas, o 5, cantando temas tuyos, es, es una sensación muy fuerte. Y hablaba de eso, de las aspiraciones, de los objetivos, y demás, eh, sacaste el disco, si no me equivoco, hace, cuestión más o menos de un año, si no me equivoco, en el 2022, el primero, y vas a sacar ahora ya, en enero, eso es, en enero del 22, y ahora ya, vas a sacar, ese segundo disco, que como decíamos, presentas el, el 15 de abril, tú, en concreto, cuando sacas el primero, ya estás, con la mente, o por decirlo de alguna manera, con parte de la mente, ya en ese segundo, tienes ya parte de tu mente, en ese tercer disco, o vas a parar, y vas a disfrutar ahora, de la promoción? No, o sea, mi idea es no parar, en ningún momento, siempre que, la oficina esté ok, y sigo confiando en el proyecto, mi idea es, en cuanto este disco salga, empezar a girar, y, 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 la gira, volver a entrar en el estudio, para grabar el tercero, mi idea es, sacar un disco al año, afortunadamente, llevo un ritmo de composición bastante alto, y hay muchos temas por ahí, de los que, se pueden empezar a rascar, para sacar canciones, eh, de verdad, como las que he sacado hasta ahora, y, y, y no está entre mis planes, la verdad, pararme, porque además, el momento de, la grabación del disco, eh, lo disfruto infinito, de estar en el estudio, con amigos, y de, de darle las vueltas, eh, que hagan falta las canciones, es un proceso del que disfruto infinitamente. Y bueno, ahora empezarás también a disfrutar, que el 15, como decíamos, el 15 de abril, presentas disco, ¿dónde vamos a poder verte luego, y qué gira te espera, después de esa presentación? Pues estamos terminando, de cerrar los últimos flequitos, así que, que quedan sueltos, pero la verdad, es que la gira, tiene bastante buena pinta, Sevilla estará entre, que antes hemos comentado, que tú vives allí, Sevilla estará seguro, entre las ciudades, eh, que nos lleven por esta gira, así que, estás invitado, por supuesto. Perfecto, pues muchísimas gracias, estaremos pendientes, a esas novedades, por redes sociales, que nos pueda, que nos puedas contar. Antes de despedir, Íñigo, me gustaría, por supuesto, lanzarte esa última pregunta, que es la común, a todos los invitados, que pasan por aquí, por el podcast, si a ti Íñigo te dieran la posibilidad, solamente durante un día, únicamente un día, de elegir ser alguien, o de ser algo, ¿a ti qué te gustaría ser? Joder, qué pregunta tan complicada es. Esta es la pregunta difícil, la dejo para el final, porque si no se termina ante la entrevista. Pues sí, pues, pues creo que, elegiría ser psiquiatra, que creo que en estos momentos que corren, son muy necesarios, no se les tienen tan en cuenta como deberían, y a la gente le falta mucho apoyo con eso. Creo que el tema de la salud mental, aunque esté muy de moda, y se frivolice en muchas ocasiones, creo que es necesario que, que todos lo tengamos en cuenta, y que nos demos cuenta de que hay gente, mucha gente que necesita ayuda. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y ojalá que es un tema que se debería normalizar, que es verdad que muchas veces está todavía estigmatizado, y demás, y se deja para un tipo de sociedad, pero estamos totalmente equivocados, como tú bien dices. Es verdad que es una cosa que debería normalizarse, y que yo creo que todos nos vendría muchas veces muy bien a acudir a uno y normalizarlo, y es verdad que es una cosa muy necesaria. Así que me ha gustado tu respuesta. Pues sí. Pues me alegro. Me alegro mucho de haber contado contigo aquí en el podcast, de haberte conocido, de conocer ese trabajo, y por supuesto deseando de ese 15 de abril, de que presentes el disco, de empezar esa gira, y yo a los oyentes por ahora animo a que escuchen tus últimos singles, que lo tienes ya en YouTube, también Spotify, en las principales, pues, web de reproducción de música, y este último que acabas de sacar hace poquito, Seda, con el que empezábamos, y con el que también terminamos esta entrevista. Así que, darte las gracias Íñigo, mucho éxito, que vaya todo genial, y que sigas disfrutando de la música. Muchas gracias a ti, Alejandro, que vaya fenomenal. Genial, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Johnny, Johnny, la carne es débil, Johnny, solo el alma es inmortal. ¿Cómo mola este cacharro? Si es que están desaprovechados. Los celos, las rencillas, los despidos. O la estafa. Correcto. Cometí un error con Maroto, y cometí un error con el señor Castillo. Con Maroto... Perdone por la calidad de la foto, mi teniente, porque como dice Rhea, las ha hecho serafín, y claro, un búfalo los hace mejor. Varias fotos de Valeria con su familia. Seguimos sin saber por qué discutieron, ¿no? No sé, a mí me da que el marido y la hermana se miran mucho en todas las fotos. Y de esta manera, volvemos a hablar de cine en el programa de esta semana, tras haber empezado con el actor Rubén Ochandiano, para esa película que se estrenó hace poquito, ese lobo feroz. Vamos a hablar de nuevo con otro actor, en este caso, que ya está al otro lado del teléfono, una cara muy reconocida en el panorama español. Él es Alfonso Lara. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantado de recibirte por aquí por La Cultura y sus locuras. Lo primero, bienvenido a nuestro podcast, Alfonso, para nosotros es un placer. Y bueno, como decía, cara muy conocida en la afición española, pero sobre todo por esas dos series que, por decirlo de alguna manera, te engumbraron o te dieron más popularidad como La Casa de los Líos y sobre todo esa serie que incluso rebasó las fronteras de España, Un Paso Adelante. ¿Han marcado tus carreras a día de hoy esos personajes de Santi Velasco y de Juan Tavernet? Bueno, vamos a ver, han marcado mi carrera en un sentido, en el sentido de que, por ejemplo, Santi, el personaje de La Casa de los Líos, fue lo primero que yo hice en televisión. por lo cual, pues siempre me acordaré de ese personaje y de Arturo Fernández que conmigo se portó estupendamente bien y, vamos, me dio la oportunidad de ir a hacer una sesión con él y luego acogerme en su familia para estar tres años. Y Juan Tavernet está un poco conectado con el personaje de Santi de La Casa de los Líos en el sentido de que es un poco el último de los personajes, aunque tenía otros matices, era un personaje ya más profundo, la serie también era de otra índole, pero era como el último de los macarras, digamos, que interpreté durante años, ¿no? Porque, claro, todo vino porque yo hice un papel en Junkies y Yankees de Alonso de Santos, recién salió de la escuela, un personaje de un drogadicto así muy divertido y después me llamaron para La Casa de los Líos y el círculo de alguna forma se cierra con Juan Tavernet, que es un poco pues esos personajes, pero por los que han pasado ya los años, porque Juan Tavernet ya es la primera vez que hacía yo de profesor, dejaba de hacer de joven en las series y pasaba a ser maestro y bueno, un Peter Pan que se negaba a crecer y de alguna manera pues tienen algo, eso en común, ¿no? Bueno, aunque es verdad que se te conoce por decirlo de alguna manera más por estos papeles, pues siempre es verdad que los actores, actrices, pues se le conocen por un papel en concreto, pero tu trayectoria está llena de papeles tanto en cine, en televisión, en teatro, ahora hace poco también has participado en modelo 77, esa película que está también nominada a los Goya y se te puede considerar con tu permiso una persona muy camaleónica, es decir, actor, director, guionista también que después hablaremos de ello y quiero yo saber tu opinión, ¿un director dirige mejor si ha sido antes actor o es todo lo contrario? ¿se cojan a lo mejor vicios que luego lo llevas al papel de director? No, no, eso es como un entrenador de fútbol o de baloncesto o no sé qué, ¿es mejor si ha sido jugador? Pues no necesariamente, no tiene por qué, lo único que es verdad que si eres actor de alguna forma y luego diriges una función, pues como has estado en el otro lado muchas veces, pues más o menos sabes de qué pie cojean los actores aunque cada uno es cada uno, ¿no? Eso depende de la persona, te digo, o sea, es como todo, no te da ni te quita, en todo caso te daría, yo creo que me da un poco de comprensión a la hora de acercarse a los actores, al trabajo del actor porque has estado en ese lado y lo que necesitan generalmente los actores pues lo que necesitamos es eso, es comprensión, entendernos bien con el director, con la directora y que la cosa todos trabajamos en la misma dirección, ¿no? A mí, pues no me lo tomo más, pero vamos, he trabajado con muchos actores, o sea, muchos directores, perdón, que no han sido no han sido actores y son igualmente buenos, pero vamos, que esto es como todo, ya digo, es el ejemplo del fútbol, hay actores que a los que le explica la curiosidad de dirigir, hay otros que ni se lo plantean, a mí en realidad de alguna manera me gusta más incluso porque me da la oportunidad de tocar muchos palos, la luz, la pintura, la escenografía, el vestuario, son cosas que también me atraen, la dramaturgia y entonces por eso me gusta la faceta de director, ¿no? Y Alfonso, tienes una carrera que ha sido muy reconocida también premiada, por ejemplo, nominado en la unión de actores como mejor actor, ganador también como mejor actor los premios Max, en esta carrera que tú llevas, ¿se tienen en cuenta estos premios, estas nominaciones a la hora de recibir llamadas o a la hora, por ejemplo, de hacer un casting? En absoluto, es más, ese tópico de que cuando te dan un premio luego te quedas en el paro, de alguna manera se ha cumplido, ¿no? Y yo cuando me dieron el premio Max por Urtain, recuerdo perfectamente en la cena después de los premios, tal, tal, pensar, pasar por mi cabeza, digo, ¿a que me quedo en el paro? Bueno, pues luego estuve ocho meses sin trabajar, no te da ni te quita nada, aparte que yo lo de los premios está muy bien en tanto que es un reconocimiento a tu trabajo y una forma pasarlo bien con compañeros, compañeras, estar bien, tal, pero no, no me dicen gran cosa los premios, no están en función, no te sale más trabajo porque te hayan dado muchos premios, ni, no, no es así, ya digo, yo tampoco le doy demasiado valor, ¿no? o sea, aparte eso, en el deporte pues sí que, si tú corres 100 metros en menos tiempo que otra persona, pues tú eres mejor, objetivamente eres mejor, pero en eso de quién es mejor actor, porque, dice, quién es mejor actor, pues yo eso no lo veo, el hecho de competir con compañeros, con amigos, a veces, dices, pues me parece hasta mal, ¿no? Siempre le recordamos, ayer precisamente comentábamos en Los Camerinos del Fernán Gómez que Marlon Brando rechazó, y Marlon Brando es como el dios de los actores, ¿no? o uno de ellos, por lo menos, ¿no? Rechazó el Oscar por El Padrino, George y Scott rechazó el Oscar por Patton porque dijo, además textualmente, eso que él no tenía por qué competir con compañeros, no existía un trabajo mejor, ¿qué cuadro es mejor? ¿qué tiene el mejor pintor? Pues eso va sobre gusto no hay nada escrito y entonces, pues los premios en muchas ocasiones no tienen que ver tanto con nuestro trabajo como con, pues cuestiones del mercado, comerciales, de promocionar, cosas, pero, pero ya está, o sea, no le doy más importancia a los premios. Bueno, también premios que has recibido también en tu carrera como actor de teatro y ahora también, hablando de teatro, comienzas una gira, Alfonso, con la obra Retorno al Hogar, entre otros compañeros con los que actúa, bueno, Miguel Reyán, por ejemplo, también Fran Perea, como digo, entre otros, ¿qué puedes contarnos y dónde vamos a poder verte con esta obra? Pues estamos en el Teatro Fernán Gómez hasta el día 5 de febrero y a partir de ahí, pues como has dicho, empezaremos la gira, ya estrenamos en, a principios de septiembre del año pasado en Avilés y aquí estamos con Retorno al Hogar, que es un, una obra de Harold Pinter, eh, que ya se ha montado en otras ocasiones en España, en esta ocasión la monta Daniel Veronese, que para mí también es un maestro y un amigo, ya trabajé con él, los hijos se han dormido, y por eso me he decidido a, a, a hacer teatro, porque yo no hacía teatro desde que hice la estrada con Mario Gás antes de la pandemia y, y como sabía que iba a estar, pues con Miguel, con Fran, con David, con Juan Carlos, con Silma, eh, con amigos, al fin y al cabo, pues, eh, con gente con la que me iba a entender bien, pues nos metimos en esta obra que es una obra muy, muy compleja, muy hermética, muy misteriosa, que nos pone frente a, a un, a un absurdo cotidiano y, y terrible, ¿no? Y la reacción está siendo muy, muy buena, muy buena para sorpresa de, de, de nosotros mismos y del director y de la productora, porque, bueno, el teatro está muy bien de, se está llenando de, de gente y, y es una obra que en la que yo digo, no, no se puede, la historia de una familia, si se puede contar el argumento, ¿no? De, el hijo mayor vuelve a casa con su mujer después de seis años y, y le presenta a, a su mujer, a sus, dos hermanos, a su padre y a su tío, que es el personaje que yo interpreto, el hermano de Miguel Reyán, y a partir de ahí pues empiezan a salir como el agua subterránea, pues todas las miserias y, y cosas que habitan en, en esa familia, ¿no? Que es siempre un núcleo de, de, de conflicto y es una obra fundamentalmente misteriosa, yo digo, misteriosa y, y que desconcierta mucho. A nosotros ha sido muy gozoso el, el proceso de ensayos de ir entendiendo poco a poco a estos personajes y, y la gente pues sale siempre con la pregunta de ¿qué, qué, qué es esto? O sea, ¿qué, qué he visto? ¿no? Y para eso está el teatro, para hacer preguntas, mucho más que para dar, para dar respuestas, ¿no? Para ponernos frente a nosotros mismos. Pues sí, pues estaremos pendientes de esa, de esas fechas y de esos sitios porque la verdad que he leído también la signos y también con lo que tú cuentas y tiene muy buena pinta esa obra y aparte del teatro porque como decíamos antes Alfonso, has participado en esta última película de modelo 77 con, por ejemplo, Javier Gutiérrez, Miguel Herrán, nominada a los Goya, una película brutal también para todos los oyentes que no la, no la hayan visto aún. Eh, no sé si tienes en el cine algún proyecto, alguna cosilla por ahí para 2023. pues no, yo estoy como Beth Davis, libre como los taxis, para poner un anuncio en el periódico y digo, amigos productores y directores, contratadme que aquí estoy. No, hice una serie también en Barcelona, igual que en modelo 77, claro, porque la rodamos prácticamente allí en la cárcel modelo. Y hice una serie que creo que es para alguna plataforma, para Paramount o algo así que se llama Las Invisibles, la que hago de marido de Lolita y ya veremos. Hay la historia de unas mujeres que son limpiadoras de un hotel, unas pelis, y tiene muy buena pinta esa serie, yo tengo mucha, mucha fe en ella porque es el de Héctor Lozano, el mismo creador de Merlí y eso ya es una garantía de que es un señor que escribe muy bien, que tiene mucha sencillez y a la vez mucha sensibilidad en sus escribiones y no sé si habrá segunda temporada, parece que sí, pero todavía no tenemos confirmación, eso lo hicimos el año pasado y bueno, pues ya digo, ahí estoy con los brazos abiertos esperando a que alguien me llame. Y ahora que hablas de eso de esperar, de los brazos abiertos, ¿te esperabas la llamada de esa serie que se hizo ahora a final de 2022, se estrenó a final de diciembre la de Upanex, la secuela de Un paso adelante, ¿te quedaste con las ganas o con la idea de que ibas a recibir esa llamada? No, no porque más o menos yo podía imaginar qué es lo que querían hacer y coger algunos alumnos, exalumnos, y ponerlos de profesores y luego pues emprender una nueva etapa. Ha cambiado mucho, como has dicho antes, un paso adelante fue una serie de las primeras así que se vendió o se emitió en 60 países y fue un poco la precursora de todo lo que venía después con la Casa de Papel, con Élite y con todas estas cosas, y no tenía, yo digo, si me llaman bien, si no me llaman, pues también, porque bueno, es una etapa que recuerdo con cariño, una serie que ya digo, que hizo, vamos, tuvo mucho éxito y fue fue muy especial para mí, en mi vida también, fui padre en aquella época, en la vida real, pero no tenía, digo, si me llaman, pues encantado de colaborar y si no, pues también, porque es un, eso ha cambiado mucho la dirección desde entonces y es otro tipo de proyecto, no sé, bueno, entonces, no lo he visto todavía ni, no he visto nada de Upamex, de, ya, ya lo veré, a ver cómo, a ver cómo, cómo está el tema. Bueno, yo tampoco lo he visto, pero por lo que dicen y por lo que he leído, se esperaba más, así que, por lo menos la primera acogida ha sido esa, pero la verdad, yo no lo he visto ni le he dado esa oportunidad. Sí, ya digo, yo no lo he visto, no, no puedo, sé que está Miguel Ángel, sé que Muñoz, Mónica Cruz, Beatriz Luengo, sé que Lola Herrera creo que ha hecho alguna cosa, también, alguna colaboración y, y ya digo, no, no, no me quedé ni con Marsa ni nada por el estilo, ¿no? Porque, bueno, quiero decir, son, al fin y al cabo son proyectos distintos, ¿no? Pues sí, no, al final es eso, es lo que tú has dicho, la tele cambia mucho y al final lo que antes se consumía o lo que antes se creía ahora no y ahora tiran muchas cosas como, por ejemplo, lo que hablamos aquí mucho, las redes sociales, el número de seguidores, claro, ahora se tiene mucha... claro, yo no tengo redes sociales, ¿sabes? No tengo nada de eso, no, no, entonces, bueno, por eso sí, sí ha cambiado, será una cosa, pues, distinta y bueno, pues cuando tenga oportunidad, pues sí, la veré con curiosidad y también con cariño, ¿no? Porque, ya digo, yo un paso adelante la recuerdo con cariño, como una serie que nos costó muchísimo hacer, o sea, fue muy trabajosa porque las coreografías, todo eso, tenía su mandanga, el rodarlo y el grabarlo, pero nada más. Y Alfonso, leí en una entrevista que diste hace un tiempo, porque claro, tu trayectoria se marca con personajes que hacen reír, pero muchos de ellos son también de drama, como personajes más serios, y reconociste en una entrevista que dejaste de sufrir en tu profesión al preparar o hacer un personaje, porque antes sufrías mucho hasta el momento que dijiste hasta aquí, solamente va a sufrir el personaje, como decías en esa entrevista. Echando la vista atrás, ¿cuál es el personaje que más te ha costado preparar o más te ha costado hacer? Bueno, siempre sufres de una forma gozosa, es una especie de cosa ambivalente, ¿no? Siempre sufres para preparar un personaje y cada personaje es... Y eso que dicen muchas veces, el mejor es el que está por venir, pues eso es cierto, ¿no? Porque lo que queremos es trabajar y en cuanto a lo de los años, pues te van quitando la... te van quitando la sonrisa, de alguna manera, ¿no? Los papeles también empiezan a escasear, yo ya digo, empecé como actor cómico, básicamente cómico, hace muchas comedias, y de repente, pues se aparecieron los dramas, que también los dramas, la comedia es siempre muy injusta, o sea, más injustamente tratada, ¿no? Los papeles siempre son para... casi siempre para papeles dramáticos, para actores dramáticos, y en mi caso fue así también, los premios, pues lo dieron por Urtain, con Emilia, y ese personaje, quizás, sí, el personaje que hice con Claudio Torcachir en un teatro, el de Emilia, fue un personaje que me puso muy a prueba, porque era una historia terrible, terrible, el teatro, ya digo, muy gozosa, trabajar con mi hermana Malena Alterio, con Gloria Muñoz, con David Castillo y Daño Grau, y ese personaje, pues sí que para mí todas las noches hacer ese viaje a las tinieblas, me resultaba duro, me resultaba muy duro y me costó lo mío, ¿no? O sea, me desgastó lo mío, porque al fin y al cabo, aunque el sufrimiento sea de una ficción, y ya digo, aunque yo esté formado en escuelas de Stanislavski y otras que no lo son, pero bueno, no me gusta llevarme el personaje a casa colgado, obviamente, pero claro, el corazón, los sentimientos, las emociones, los pones tú y eso te desgasta, claro, noche tras noche, noche tras noche, en teatro, el teatro cuando tienes un personaje así, es precioso, porque es un personaje maravilloso, pero también es duro, es duro y vamos, doy fe de que me salieron muchas canas haciendo ese personaje. Y Alfonso, volviendo un poco al teatro, quiero preguntarte, porque hace pocos días ha salido por desgracia esa noticia, yo que te estoy llamando desde Sevilla, me coge más de cerca, el recorte de presupuesto de la Junta de Andalucía en los teatros públicos para las distintas programaciones y para las distintas giras, cosa que ha salpicado a muchos, que afecta a muchos y que se están poniendo muchas compañías, pues eso, en rebeldía con esta decisión. ¿Tú qué crees que hace falta para, ahora que vas a empezar también esa gira de nuevo en el teatro, para situar, según mi punto de vista, al teatro en el escalón, al menos donde está el cine, porque yo creo que está unos cuantos escalones más abajo. Siempre ha sido así, pero eso es, a ver, el teatro, pero también es verdad que el teatro es un arte muy antiguo que empezó siendo una ceremonia, un rito sagrado y de alguna manera sigue manteniendo un poco de esa esencia y es distinto al cine. El cine tiene ciento y pico años, doscientos años y está condenado a hibridarse cada vez más con la televisión, de hecho ya, vamos, lo está, produce, ¿quién produce películas? Ahora Apple, Netflix, HBO, Sergio, o sea, quiero decir que la televisión y el cine ya se han juntado y la televisión y las redes, como has dicho antes, sociales y internet y todo esto, entonces el cine, al no ser un espectáculo en vivo, pues, tiene una difusión mayor, se tiene unas posibilidades de transmisión mucho mayores que las del teatro que es un sitio al que tienes que levantarte de tu casa, coger el coche o no, pero bueno, y desplazarte y asistir al espectáculo en vivo, ¿no? Y yo creo que sobre la pregunta que me has hecho, yo creo que todo empieza por la educación, por la educación, ¿no? El educar, por desgracia, el público del teatro en su mayoría es público de una edad avanzada, mayor, y por eso digo, todo sería empezar por a los jóvenes transmitirle ese misterio del teatro, esa, no que quieran ser famosos o que quieran ser actores, sino el que consideren el teatro y la cultura como algo necesario, imprescindible para sus vidas, porque lo es, en otros países es así y también es una industria, pero en España llevamos muchos años, muchos años en los que la ley de educación es un desastre, la cultura no se tiene en cuenta, se asimila al ocio y al entretenimiento desde determinados posiciones, determinadas posiciones políticas, a ellos les interesa que eso sea así, ¿no? que la gente esto sea pal y circo un poco, ¿no? Y el teatro y la cultura no es eso, es algo más, es entretenimiento, pero es algo más, es algo que conecta con otra, con una parte menos frívola del ser humano, una parte esencial de las personas y habría que empezar por ahí, yo creo, por tener un sistema educativo que nos hiciera respetarnos, respetar la cultura, porque respetando la cultura y una cultura como la española es maravillosa, es universal, tenemos tantísimas cosas, no de las que presumir, pero sí de las que transmitir, que enseñar a la gente, ¿no? Pues escoger y hacer algún, pues eso, un proceso de respetar, porque al fin y al cabo respetar la cultura es respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Y aquí se le pierde el respeto, no podemos estar esperando tampoco que sea el Estado el que nos subvencione y tener un arte, pero claro, es decir, si tenemos poco, pues luego llega un momento y dices, y ahora ustedes nos quitan estas subvenciones, bueno, mira, en Andalucía hay uno de los grupos de teatro que a mí me marcaron la vida y me parecen mejores del mundo y que en el extranjero de hecho son, como casi siempre en España, nadie es profeta en su tierra, que son la zaranda, supongo que los conocerás. Sí, 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 sí. La zaranda, la zaranda, antes, cuando yo veía sus primeros espectáculos, ponía la zaranda, teatro inestable de Andalucía a la baja. Ese lema o ese subtítulito lo quitaron, porque al final, hablando con ellos también decían que nosotros aquí en Andalucía que estamos, no tenemos nada. La zaranda va a Argentina, va a México, va a Francia, va a cualquier sitio y son Dios, ¿sabes? Son gente respetada, gente considerada y en este país, ya digo, es un poco complicado, es un poco complicado porque no hay respeto desde el principio de las instituciones, pero no solamente para que den dinero y den subvenciones, sino para que respeten y vean que la cultura es algo necesario para las personas. Pues esperemos que eso cambie y que no solamente tenga que venir una pandemia para que nos demos cuenta de lo que es la cultura y demás. Pues Alfonso, antes de despedirte me gustaría lanzarte la última pregunta. Esta es común a todos los invitados. Si te dieran la oportunidad, Alfonso, solamente elegir durante un día, elegir ser alguien o ser algo durante ese día, ¿a ti qué te gustaría ser? Pues la verdad es que no lo sé. Desde luego yo creo que ser alguien no. Yo me gustaría más ser un animal, un animal salvaje que vive en el bosque, un pájaro, un águila, algo que no sea humano para vivir unas sensaciones distintas, para no pensar de la manera de la manera que pienso para no estar sujeto a este razonamiento y que muchas veces nos encarcela. Yo creo que elegiría eso, ser una cosa, una cosa en un buen sentido, un animal, un árbol para mirarla, algo así. Yo creo que un ser vivo pero de otra naturaleza, no humano. Pues sí, también es verdad y desconectar un poco también de nosotros mismos que eso también viene bien de vez en cuando. Exactamente. Pues Alfonso, ha sido un placer contar este ratito aquí contigo, conocerte más, conocer también tu opinión acerca de toda la cultura, el cine, conocer esos proyectos y te deseo muchísima suerte en esa gira con la obra Retorno al Hogar que recomiendo a todos que busquen también para ver esa fecha, esa gira, esos sitios donde estaréis y a ti pues Alfonso darte las gracias por tu amabilidad por este ratito y mandarte un abrazo muy fuerte. Pues otro abrazo enorme para ti, muchísimas gracias y esperemos ir a Sevilla. El otro día creo que había algún programador no sé si del Lope de Vega o algo así de ya para allá, es un sitio que siempre me gusta mucho y a ver si nos podemos encontrar ahí gracias a Retorno al Hogar. Pues genial, si estáis por aquí vamos cuenta conmigo allí que estaré encantado de veros a ti y a todos tus compañeros allí en el escenario, ¿vale? Perfecto, perfecto. Un abrazo muy fuerte, Alfonso. Un abrazo y gracias. La cultura y sus locuras con Alejandro Domínguez. Y llegamos de esta manera a la sección de teatro, ya estamos en el mes de febrero, ya hoy día 3 y como siempre hacemos todos los meses nuestra programación tanto en el Teatro Tábora como en la Fundición de aquí de Sevilla. Empezamos por Tábora, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal Alejandro? Pues muy bien, encantado de nuevo de recibirte por aquí y de que nos cuente qué vamos a tener en el mes de febrero en el Teatro Tábora de Sevilla. Pues mira, ahora mismo, no sé si lo escuchara de fondo, estamos en los ensayos de Nanas de Espina. Nanas de Espina que fue una obra de Salvador del 82, se estrenó en el 82 en la sala San Menehildo y pues nada, lo hemos vuelto a retomar ahora después de 41 años y es la máxima, la mayor, la mejor noticia que tenemos para el mes de febrero. Se estrena, se reestrena el día 8 de febrero que es entrada, entrada, entrada por invitación porque al ser un reestreno importante pues y después el día 9 se abre a público. Eso es el plato fuerte de este mes, pero todo lo que viene aparte de eso no desmerece. Empezamos el día 3 de febrero con una producción de La Centralita, Las banderas no dan calor, ¿vale? Con Adela como actriz, como actriz principal y al día siguiente tenemos Azurdata en Namorata que es una pieza de danza de David Cherrone, italiano afincado aquí en Sevilla. Después, pues eso, retomamos el estreno el día 9 al público de Nanas de Espina a las 8 y media. El viernes 10 es una comedia fantástica de Acarrabal Teatro, Jesús Zambrano, su director, que es súper divertida, es la segunda vez que la programamos por el éxito obtenido en la primera edición, la primera programación y, bueno, vuelven al teatro. Después tenemos una compañía, Cascabel, de Alcalá de Guadaira, que nos trae a los quinteros, tarde de quintero, el sábado 11 a las 8 y media. Y el domingo 12, pues repetimos con nuestra programación infantil, una vez al mes, que es la Asociación de Teatro Musical de Sevilla con el tributo a Intrubuts, que es un musical que reúne los cuentos de los hermanos Grimm, y que está teniendo una aceptación increíble también. Nos vamos al día, o sea, el viernes día 17 con Manu Fernández y una obra que es La Ponte, El secreto del Greco, una obra clásica y bien hecha. Después tenemos una compañía malagueña, Antinomia, con el sábado 18 a las 8 y media, con su obra Tierra. Es una compañía jovencita, pero con una puesta en escena impactante. Ya estuvo aquí con otra obra y la verdad es que tuvo un éxito gigantesco también. Y el día 24 volvemos con la ópera, porque este mes empezamos, llega la ópera al Teatro Salvador Távora. Este mes empieza con Madame Butterfly, que es este domingo que viene, este viernes que viene, perdón, y repetimos el 24 de febrero con la ópera Carmen. ¿Vale? Es el Start Opera Club, que es un Ana Troncoso y Chatono Contreras, un director de San Lucas de Barrameda, que la verdad es que nos está dando también bastantes satisfacciones. El día 25, sábado, volvemos a repetir un concierto de boleros, se llama Boleros, simplemente, y es Ana Troncoso acompañada al piano y que es un repertorio de boleros, boleros clásicos. El día 26, vuelve otra vez a la sala la compañía Tapas Teatro con su obra Carnaza, una divertida comedia también, que llenó en su primera programación hace un par de meses y que, bueno, por lo visto va a volver a llenar este domingo 26. Y el día de Andalucía, pues no tenemos más remedio que programar Quejío de Salvador Cabra. Está siempre, o sea, está en este teatro una vez al mes. La verdad que cada vez está viniendo más gente a ver Quejío, la obra Insigne de Salvador y la que encumbró un poco al teatro flamenco dentro de los marcos de la escena. Y ese es nuestro mes de febrero. Un mes bastante plenito, plenito. Sí, un mes bastante completo, pues eso, con ópera, piano, comedia... Ópera, flamenco, piano, tenemos de todos. Un mes bastante completo y con ese estreno que ahora pues contaremos también con la directora y con la actriz de Nana de Espinas también para que nos cuente un poco más en detalle esa obra y que también podamos verla la semana que viene, como tú bien has dicho, ese 9 de febrero para el público, para que puedan también disfrutar de esa vuelta, de esta obra que tantas ganas hay de ver de nuevo. Así que José Luis, te deseo un mes de febrero pues igual de bueno que todos los meses atrás o incluso que se supere más todavía y que sigamos disfrutando de ese teatro y a todos los oyentes teatrotaboradesevilla.com ahí pueden ver programación y también pues las entradas. Así que, bueno, y también José Luis que nunca lo hemos comentado, el canal de WhatsApp también, que yo también estoy apuntado de la noche bastante bien. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, eso lo lleva nuestro compañero Ángel de comunicación que la verdad es que el tío se está empeñando en que esto vaya para adelante igual que todo y estamos dando un subidón gordo. Así que bueno, nosotros estamos contentos y la gente que viene en el teatro también. Pues sí, la verdad que es un canal de WhatsApp bastante completo que eso, que informa de todo lo que hay y demás y vamos, yo estoy ahí apuntado de demás que lo pueden hacer, lo voy a decir el teléfono, 656-757080, ahí lo pueden guardar en la agenda todos los oyentes y ponerle pues eso, Teatro Tábora y ahí van a recibir la programación, las novedades, los enlaces para las entradas y que la verdad que está bastante completo. Sí, sí, la verdad que sí, cada vez tenemos más herramientas que las estamos haciendo y generando nosotros mismos. Así que eso pues a darle difusión al teatro y lo dicho, que muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros y bueno, te espero por aquí en el mes de marzo para que nos cuentes cómo ha ido, que seguro que va a ser todo un éxito. Cuando tú digas, muchísimas gracias a ti y a tu equipo y a la labor que hacéis, ¿vale? Muchas gracias a ti, un abrazo. Y seguimos hablando de teatro y ahora vamos con la programación del teatro La Fundición de aquí, de Sevilla. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de recibirte de nuevo por aquí por el podcast y también pues para que nos cuentes qué vamos a poder disfrutar en La Fundición este mes de febrero. Pues mira, empezamos hoy día 3, empezamos con un espectáculo muy contundente, muy recomendado, una compañía que viene de Madrid y que nos presentan Atocha, el revés de la luz, que es una reflexión sobre la matanza de Atocha hace ya unos cuantos años en plena transición española y que está teniendo muy buena acogida. Estará con nosotros el día 3 y el 4 en función doble, ha habido que ampliar porque la venta va estupendamente y tenemos función el día 4 a las 6 y a las 8 y ya después el domingo 5 se despiden a las 7 de la tarde, Atocha, el revés de la luz. Un espectáculo muy, muy recomendable de INK, producciones teatrales y A+, soluciones culturales de Madrid, como digo, con director sevillano y donde Alejandro Ruiz Huerta, que es el único de los abogados de Atocha que sufrió el atentado y que era vivo para contarlo a día de hoy, se sienta a escribir sus memorias y nos narra este fatídico día. Después, en el día 8 contamos con un estreno absoluto de dos bailarinas y una música de aquí de Sevilla, Elena Córdoba, Leticia Burde y María José Villar, que nos presentan a Marta Drama, inspirado un poco en un espectáculo de danza de danza contemporánea, inspirado un poco en la obra de René Magritte. Ellas la utilizan como centro o concepto de inspiración y busca la contrariedad mostrando el mundo onírico donde el tiempo no siempre es lineal. Es una propuesta muy novedosa donde desde el propio escenario hacen una reflexión sobre la obra del pintor. Después continuaremos los días 10, 11 y 12 de febrero con la compañía muy conocida de Ignacio Andreu que nos viene de Cádiz con una comedia muy interesante donde Segimundo en el País de las Maravillas donde se atreven con esta fábula teatral a imaginar y representar el último sueño del príncipe del príncipe Segimundo antes de ser liderado de su ficción. Es un espectáculo de la compañía Ignacio Andreu de Cádiz que ha tenido muy buena acogida. Continuaremos el 22 de febrero a las 8 con PCR Comedy All Star que es un show de Stand Up de Moda en Andalucía que llega a los teatros y das mucha gira y mucho recorrido por distintos locales y espacios de España. Un espectáculo muy fresquito y continuaremos después el 24 de febrero con Raíces Raíces que es un espectáculo que nos llega de mano de la bailadora de Rebeca Óptiga. Estuvo ya en la sala y vuelve un poco a petición del público porque tuvo muy buena acogida y tiene una alta calidad. Y estos son los espectáculos así de adultos. También empezamos con el ciclo de Febrero Mágico con cuatro magos estupendos que el cuarto ciclo que vienen a visitarnos tenemos a Alexis Melgar al Martín Suso y Mago Migue el conocido Mago Migue que nos llega de Granada todo el mes de febrero sábado y domingo por la mañana tendremos nuestro cuarto ciclo de Febrero Mágico. Como verás un mes de febrero cargado de actividad para todos los gustos hay estrenos hay teatro comprometido contra fondos políticos estrenos de danza comedia espectáculos de flamenco magia en fin para todo tipo de público y posibilidades artísticas. Pues sí es verdad que es un mes también de febrero muy completo con eso con todo lo que tú has dicho y para todos los públicos infantil para adultos para esa magia también ese ciclo de magia que tan interesante también se presenta y ese estreno absoluto y también esa petición de vuelta por parte del público de ese flamenco también. Pues bueno recordar a todos los oyentes para ver toda la programación y también el tema de entradas tanto en fundiciónde sevilla.es como también a través de la plataforma de Entradium ahí pueden ver pues programación enlaces de entrada y disfrutar en esa gran sala que tenemos aquí en Sevilla en esa fundición de toda esta programación que Javier pues también nos ha contado así que Javier deseándote que sea un mes de febrero pues muy cultural que sea también un mes de febrero de llenos absolutos también ahí en la sala y que vaya todo genial ¿vale? Pues muchísimas gracias a vosotros y esperamos aquí a todos los espectadores en el Teatro de la Casa de la Moneda en el Teatro La Fundición de Sevilla Un saludo Un abrazo muy fuerte Javier Un saludo y seguimos hablando de teatro ya una vez que conocemos la programación que vamos a tener en el mes de febrero tenemos ahora a la directora y a una de las actrices de una de las obras que José Luis del Teatro Tábora nos ha comentado que vamos a disfrutar empezamos con la directora con Concha Tábora que le damos la bienvenida al podcast buenas tardes Concha Hola, buenas tardes Encantado de recibirte aquí en el podcast La Cultura y sus locuras y como comentaba directora de una de esas obras que vamos a disfrutar en el Teatro Tábora en concreto el miércoles de la semana que viene y el jueves día 8 y 9 de febrero la obra Nana de Espinas que estrenáis como digo en el Teatro Tábora ¿qué puedes contarnos de ella? Bueno pues mira Nana de Espinas es una reposición de una creación escénica de un espectáculo que creó y dirigió Salvador Tábora mi padre y que se estrenó en el 82 nosotros ahora como uno de los objetivos que tiene el teatro y tiene la cooperativa que es difundir el teatro de Salvador Tábora y que la gente sea le sea posible ver unos espectáculos que son tan absolutamente actuales tanto a niveles estéticos como de contenidos informales ponerlo para que la gente lo pueda disfrutar en vivo no a través de un vídeo y demás entonces la idea ha sido la de remontar esas Nana de Espinas que ya están creadas y que yo ahora dirijo según la creación de Salvador y bueno ahora estás dirigiendo y en ese año que bien comentaba en el año 82 cuando se llevó también al escenario en ese momento tú eras una de las actrices donde Concha se sufre más o digamos se sufre menos en la parte de la dirección o en la parte de actriz siempre se sufre más o al menos así lo siento yo desde la parte de la dirección porque cuando tú estás trabajando en el escenario tú estás disfrutando de tu trabajo en el escenario y estás disfrutando del trabajo en general después de la dirección tú diriges tú digamos a las pautas trabajas con los actores pero en definitiva después el espectáculo queda en manos de los actores con lo cual tú no puedes hacer nada una vez que ya está la función en marcha ya no puedes hacer nada entonces se sufre más desde fuera en ese sentido de que no se tiene la posibilidad de entrar en el escenario cuando estás en el escenario tienes mucha más libertad de hacer tu trabajo ¿no? de estar en tu trabajo y con tus compañeros y se disfruta muchísimo la verdad se disfruta de las dos maneras a mí me gusta mucho dirigir y la verdad que sí pero bueno si hablamos de sufrimiento se sufre más desde fuera que desde dentro y concha ¿qué importancia tiene en el teatro actual el no dejar estos clásicos? por ejemplo está Nana de Espina que es una adaptación de Boda de Sangre de Federico García Lorca ¿qué importancia tiene hoy en día en el teatro también para el público más joven que está a lo mejor comenzando ahora ¿qué importancia tiene el no dejar de lado y darle la importancia que tiene a lo clásico? tiene la importancia es capital la importancia que tiene porque tendemos mucho en esta tierra y en general a olvidar o a desconocer lo que ya está entonces bueno hay muchísimas veces que hay actores nuevos directores nuevos que piensan que están haciendo una cosa absolutamente moderna contemporánea sin conocer lo que es la historia y espectáculos y creadores que le han precedido entonces bueno ahí se produce un poco un desfase de conocimiento es importante a todos los niveles para la profesión de teatro para los actores y los directores es importantísimo es importantísimo conocer cuál es el trabajo de los que nos han precedido porque así de esa manera nosotros podemos crear sobre un terreno que está ya digamos cultivado que está germinado y podemos crear sobre eso y Concha formas parte de la cooperativa de ese teatro Tábora con el que colaboramos aquí asiduamente en el podcast y donde yo también he tenido la suerte porque yo también pertenezco a una compañía de teatro de estar allí de representar una de las obras y en mayo si Dios quiere pues también formaré parte del elenco de una de las obras que vamos a estar allí en el Tábora un escenario muy especial con ese público que está también a pie de escenario y para ti me imagino también que muy especial el llevar tu propia obra una de como bien decía esa obra que primero dirigió tu padre a tu propio teatro ¿verdad? Sí, la verdad es que es importante y es una responsabilidad una responsabilidad grande porque nosotros pretendemos que en nuestro escenario se produzcan acontecimientos artísticos que tengan interés y que sean capaces de remover la conciencia de los espectadores y la sensibilidad de los espectadores y este espectáculo es un espectáculo que remueve tanto la conciencia ética como estética y es muy importante y tiene bastante responsabilidad por nuestra parte pero estamos absolutamente felices de poder hacerlo Pues y con muchas ganas por lo menos yo y también los oyentes ahora cuando también sepan esta obra pues seguro que con muchas ganas de estar uno de esos dos días allí y disfrutarlo como también vosotros lo vais a disfrutar y ahora después de ti Concha vamos a hablar con Anaísa una de las actrices de la obra Anaísa García que representa en este caso encarna a la novia en la obra hay tras conocer el currículum de ella y toda la trayectoria que lleva te pregunto ¿hay futuro? ¿hay cantera en el teatro ya sea en Andalucía o sea aquí en Sevilla? Yo creo que sí yo creo que hay cantera el problema que tenemos siempre todas las artes no solamente el teatro el teatro más que ninguna es que después no hay posibilidad no hay posibilidad de trabajar hay pocas ayudas no se fomenta la cultura en esta tierra y es muy complicado para la gente nueva para la gente que está empezando poder llevar tanto sus capacidades personales a la hora de la interpretación bajo las órdenes de algún director o directora como sus propias creaciones cantera así que hay lo que necesitamos es fuerza y necesitamos ayuda de las administraciones para que esa cantera se pueda desarrollar Pues esperemos que esto llegue a quien tiene que llegar porque también es verdad que y es verdad hace pocos días nos hemos enterado de esa noticia que también la hablábamos en el podcast antes al principio de esa reducción del presupuesto para algunos teatros públicos y demás para los siguientes presupuestos no sé qué opinas de ellos y si tú crees que con esto se puede perjudicar a todos tanto a a todas las actrices como también a los directores de las compañías pero también al público Claro, evidentemente se perjudica a todos porque si se bajan las ayudas se rebajan las ayudas en cultura que ya son escasas que ya son exiguas si se rebajan aún más evidentemente hay menos posibilidades de hacer montajes hay menos posibilidades de creación y menos posibilidades de que los teatros públicos y privados puedan poner las obras en el escenario por lo tanto el último perjudicado digamos es el público que es el que necesita el público que va al teatro es porque necesita beber comer cultura y va a estar absolutamente perjudicado no solamente los profesionales sino el público en general que evidentemente va a ver mermada la oferta de teatro tanto en los espacios públicos como en los privados Pues esperemos que recapaciten sobre ello y que se le dé la importancia a la cultura siempre todos los días como yo digo que no tenga que venir otra pandemia para que nos demos cuenta de lo que es la cultura ojalá que no tenga que ser así pues ojalá ojalá pues concha ha sido un placer contar este ratito contigo mucho éxito y que vaya genial ese reestreno de esa nana de espinas miércoles 8 y jueves 9 de febrero todos los oyentes que pueden entrar pues bien en la página de taboradesevilla.com o bien directamente en Entradium y adquirir ahí las entradas que seguro que no se van a arrepentir así que Concha muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte gracias a ti muchísimas gracias y seguimos hablando de teatro como estamos hablando ahora mismo con Concha Tábora acerca de ese estreno de nana de espinas ahora también tenemos a la actriz a la protagonista a la que encarna la novia en esa obra en esa adaptación de Federico García Lorca y ella es la actriz Anaísa García Anaísa ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes pues encantado de saludarte darte la bienvenida por supuesto aquí al podcast de la cultura y sus locuras y bueno Anaísa García actriz ahora también hablaremos un poco de las otras ramas que tienes también de bailadora flamenca también un poco de directora también ahora hablaremos también de ello nacida en San Juan de Arnafarache aquí en Sevilla pero lo primero ya estamos pues en este último fin de semana antes de ese estreno del 8 y el 9 de febrero en el Tábora a las 9 de la noche de Nana de Espinas ¿cómo se encuentra la protagonista pues eso a escasos días del estreno donde encarnas a la novia? pues la verdad es que me gustaría decirte que estoy nerviosa pero estoy tranquila muy tranquila porque como estamos trabajando todos los días y a piñón la verdad es que voy tranquila voy relajada sé que está todo controlado dentro de lo que cabéis de lo que pueda pasar claro ¿cómo están siendo esos ensayos? porque nos contaba Concha eso de todos los días los ensayos y demás me imagino también pues una responsabilidad reestrenar esa obra que ya se hizo en el año 82 que también actuaba la que ahora es tu directora Concha ¿cómo se toma esa por decirlo ese reestreno y esa vuelta a los escenarios de la obra? bueno pues como esquema como ejemplo de inspiración tenemos la primera versión de Nana que dirigió Salvador y ahora la estamos haciendo siguiendo esos pasos pero desde nuestro corazón y desde nuestra forma de trabajar y de interpretar ¿no? entonces bueno puede ser lo mismo pero realmente no lo es es muy diferente y la verdad es que nosotros estamos yendo ensayar casi todas las mañanas haciendo pases viendo cosas concretas es una obra que tiene mucho riesgo mucho trabajo físico entonces bueno ya puliendo las cositas que quedan y poniéndole voz y cuerpo a Nana hablábamos antes Anaísa con Concha de la la cantera que hay en teatro en Sevilla y también en Andalucía que vienen los jóvenes como tú pues pegando bastante fuerte pero ¿qué se necesita para o qué necesitáis vosotros los jóvenes los que os dedicáis a esto para que se le dé más importancia a las artes escénicas? pues mira necesitamos apoyo por parte de las instituciones evidentemente porque no lo tenemos pero sobre todo necesitamos que nuestros profesores en la escuela y nuestros primeros directores nos den esa fuerza para poder buscarnos la vida nosotros mismos para tener la posibilidad de crear compañía saber cómo hacerlo buscar salas buscarnos nosotros mismos las patas porque al final como por parte de la institución no tenemos apenas ayuda pues necesitamos saber un poco cómo movernos no salir de la escuela o de las escuelas diferentes y no saber qué hacer cómo me tengo que mover y sobre todo creo que necesitamos ánimo para juntarnos entre nosotros y hacer cosas porque si tenemos que esperar a que las instituciones nos llamen nos apoyen y nos ayuden estamos a día pues sí la verdad que sí creo yo que nos cansaríamos de esperar y hablando de formación toda la que tú tienes desde muy pequeñita y porque claro empiezas de pequeña en el teatro para según tú según he leído para jugar y para divertirte pero es verdad que esto llega al final a ser tú tu modo de vida y te dedicas a ello profesionalmente ¿te planteas en algún momento o bien dar el salto o bien cambiar de rumbo lo que es tu profesión? de momento no yo elegí mi profesión porque bueno yo bailaba flamenco bailo flamenco desde siempre no desde pequeña y empecé a hacer teatro y creo que no hay nada que me guste tanto como eso entonces bueno al final está la cosa de que haces de tu hobby tu profesión es diferente tienes una relación diferente con cuando empiezas a ser profesional tienes una relación diferente con eso pero sí que es cierto que no me planteo dejar de ser actriz o dejar de crear o dejar de bailar no es algo que me plantee ni que tome otro rumbo de momento pero es verdad que no solamente toca que bien lo has dicho tú antes la parte de actriz también eres bailadora flamenca eres directora distribuidora también de espectáculos está también en la compañía Arta Teatro que hace poco estuvimos con Marta Ocaña aquí también en el programa el tocar tantas ramas el tocar la parte de dirección también la parte esa de baile también la parte de distribución ¿eso ayuda o perjudica a la hora de ponerte en las tablas ponerte en un escenario? es que es necesario no siempre se tiene la suerte de trabajar para por ejemplo ahora en Nanas que estoy trabajando para Concha o para un equipo que gestiona todo eso no siempre se tiene esa suerte entonces muchas veces estás obligado a ser director obligado a ser distribuidor ¿no? la misma profesión te obliga a hacer cosas que a lo mejor tú ni te planteas y ni siquiera te gustan tanto pero al final tienes que hacerlo y al final bueno le coges hasta el gustillo ¿no? mira por ejemplo yo en Arta Teatro llevo redes a mí las redes sociales me cansan no me gustan pero bueno al final siempre alguien cada uno nos tenemos que dedicar a una cosa ¿no? y en una compañía no solo es ponerte encima de un escenario ponerte a dirigir son 1500 entonces bueno al final tienes que aprender a cogerle el gustillo a esas cosas que tienes que hacer por narices básicamente es verdad y te creo y te comparto porque yo también estoy en una compañía de teatro aquí en Trajanoteatro en Santi Ponce y es verdad que eso que al final el estar en una compañía es eso parece que solamente es ponerte en el escenario aprenderte un papel pero no todo eso lleva una parte detrás de secretaría de papeleo de redes de echar en sitio certamen y moverlo todo y es verdad que eso por claro por desgracia es lo de menos sí desgracia pero bueno hay que estar al 50% siempre hay que estar dispuesta tengo que estar dispuesta a ser distribuidora también y a llevar redes y todo eso porque al final si no ¿quién me lo va a hacer? no tengo dinero para contratar eso estoy yo esperando a ver si tengo yo dinero para contratar a alguien para el teatro y para el posca también para que me lleven las redes del posca que eso sería ya ideal pero por ahora pero hablando un poco de este año que acaba de pasar Anaísa 2022 has estrenado Raíces canciones compuestas con la cabeza de Papuska has dirigido La Niña Perdida y ahora en 2023 pues el primer estreno que ya tenemos aquí Nada de Espinas ¿qué vas a tener a partir de ahora? a partir ya de mitad de febrero en adelante no sé si tienes algún otro proyecto pues mira seguí con los proyectos anteriores que tienen mucha vida todavía ¿no? como por ejemplo bueno yo soy actriz en El Orquecida El Orquecida tiene mucha vida canciones compuestas por la cabeza de Papusa de momento es una pieza pequeña que pretende ser agrandada y llevar a más teatro o también en formato reducido a más salas y en realidad yo de momento lo que quiero es reposar todo lo que tengo y seguir para adelante con eso ¿sabes? bueno y aparte de todo esto que hemos dicho y de todos esos proyectos y de seguir con todas esas obras aparte organizas también las noches de flamenco en la sala no sé si puedes contarnos en qué consiste eso pues mira esto nace por idea de Pepe Camacho de Autroproducciones bueno Autroproducciones es una empresa ¿no? donde se llevan artistas y demás ¿no? sobre todo está enfocado en el mundo de la música pero el que lo lleva Pepe es amigo mío y me propuso hacer canciones compuestas por la cabeza de Papusa en una noche temática de flamenco con otro grupo que se llamaba Alborea Flamenca entonces bueno hicimos esa primera noche y fue un éxito vino mucha gente llenamos la sala creamos sensaciones entonces decidimos seguir adelante con el proyecto y ya fue cuando entró harta teatro y bueno y la siguiente que hicimos fue la de Navidad hicimos un show cómico con un concierto y ahora el día 17 de febrero vamos a volver a hacer un show cómico con un artista sorpresa que todavía no podemos decir quién es con el día de Andalucía y ahí vamos a ir haciendo noches temáticas donde siempre va a entrar el flamenco y un show teatral ya sea cómico dramático trágico como quieran como lo vaya pidiendo el evento ¿no? pues y dónde podemos encontraros porque he leído que es la sala pero ¿en dónde estáis? en la sala de Sevilla en la plaza del Pumarejo genial y las entradas están en el radio con las noches de flamenco te van a salir perfecto bueno y en el enlace de Instagram de Arta Teatro también y en nuestro enlace dicho de Arta Teatro también perfecto pues dicho queda todo yo lo recuerdo para todos los oyentes bueno estas noches de flamenco que la pueden disfrutar ahí en Entradium que la pueden también adquirir o bien también por redes sociales como bien has dicho en Arta Teatro también o en vuestras redes sociales personales y también en esa sala que me imagino que allí también podrán podrán adquirirla directamente ¿no? sí en Taquillo vale sí perfecto y también recordar eso el estreno de la semana que viene miércoles 8 y jueves 9 de febrero 9 de la noche Teatro Tábora Nana de Espinas eso tiene que ser pues brutal por lo que nos habéis contado tanto tú como Concha como también José Luis tiene que ser un gran estreno va a ser una gran obra y ojalá que vaya todo muy bien es lo más grande pues os deseamos todo lo mejor que vaya genial ese estreno y por supuesto todo lo que venga después que también vaya genial ¿vale? muchísimas gracias pues muchísimas gracias a ti Anaísa mucho éxito y muchas gracias por haber estado con nosotros un abrazo un abrazo y hasta aquí el programa de esta semana dar las gracias a nuestros colaboradores a todos los entrevistados por supuesto a 50 Sound por dejarnos la música de cada una de las secciones del programa y a los que estáis al otro lado gracias gracias y gracias por estar siempre ahí y recordar siempre que este es vuestro podcast de cultura la cultura y sus locuras hasta la semana que viene gracias y suscríbete a todos los que estáis al otro lado y suscríbete y suscríbete y suscríbete a todos los que estáis al otro lado